La Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, aprobada en el Senado de la República por los partidos Revolucionario Institucional Acción Nacional de la Revolución Democrática y propuesta por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, traiciona a México y especialmente al sureste del país, porque pone a disposición de extranjeros la tierra y agua de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, opinó el presidente del Patronato Prodefensa del Patrimonio Cultural y Natural del Estado de Oaxaca, José Márquez Pérez. Esta iniciativa, dijo, fue aprobada para las 10 entidades federativas de mayor pobreza, justificándose con qué será un gran instrumento para el desarrollo de las regiones pobres, pero en realidad establece la creación de regiones extranjeras, con beneficios fiscales, aduanales, financieros, facilidades administrativas e infraestructura. Hoy nos inquieta lo que acaba de salir en el Senado de la República. Se aprueba, así como entró, el proyecto de ley de las zonas económicas especiales. Pese a que el senador Manuel Bartlett presentó una serie de objeciones en tres intervenciones que está enfocada a las zonas económicas especiales, que es la explotación de los recursos naturales que se le ofrece por este gobierno de Peña Nieto al gran capital transnacional. Y Oaxaca es una de las zonas económicas especiales. Ahorita todo el proyecto político de la sucesión gubernamental está condicionada a aceptar esa vil explotación de nuestros recursos naturales. Igualmente comentó, cada zona será controlada por un administrador integral, con permisos de 40 años, prorrogables a casi un siglo, para construir, desarrollar, administrar y mantener cada zona, incluso la urbanización, electricidad, agua potable, drenaje, telecomunicaciones y seguridad. Los gobernadores estatales con sus congresos y municipios se obligarán a suscribir un convenio de coordinación y participar en la elaboración del programa y en la instalación y operación de los inversionistas. La ley elimina también la facultad constitucional del Estado de planear el desarrollo nacional, transfiriéndola al administrador integral. Cabe mencionar que esta ley de zonas especiales es una iniciativa del Banco Mundial, por lo que, aunque se mencionen administradores nacionales y paraestatales, está designado a las corporaciones transnacionales, finalizó. Con imágenes de Jacob Cosmes para MBM Televisión, Liliana Velasco.